hola amigos os traigo una nueva figura que está causando sensación realmente se están vendiendo la gente lo está haciendo muy bien glitter anglémoros nos trae otra vez lo un unisei a tsura lo he dicho bien unisei ya tsura si no lo he dicho bien no pasa nada escribirme en los comentarios hay dos versiones de esta una sale creo azulada creo que la veremos después esto sale guiñando el ojo la otra sin guiñar el ojo así que si tienes duda en cual tener pues las dos evidentemente os enseño la caja esto creo que es un anime ya añejo si no recuerdo mal está bastante bien lum 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 muy bien en bikini aquí están las dos versiones que os decía veis esta es la que os voy a enseñar ahora y esta es la otra sale el mismo bikini pero con el pelo azul y pues bueno abriendo los dos ojos aquí salen un wing wing va lo mismo femenina features ojo y en la parte de arriba lo mismo glitter anglémoros loom y abajo pues nada nada interesante cortecitos venga seguro tenéis muchas ganas de verla como yo vale siempre son tres cortecitos sin edición no hay problema así os enseño más cosas vale código numérico vale lo mismo de siempre ya sabéis que en este canal va a ser os enseño siempre lo mismo así la veis veis todo el hueco lamentablemente ocupa mucho para el tema de envíos por volumen es un poquito más elevado pero lo bueno es que la protege pero claro la protege por aquí si le pegan justo aquí pues ahí ya hay problemas la cuestión lo saco venga a ver voy a dejarla aquí qué bonita es qué bonita es qué bonita es qué buena plataforma me encanta es muy buena qué pedazo de piernas y pedazo de piernas tijeras venga me saco un poco me salgo un poquito de la cámara no pasa nada esto no es importante mira las piernas qué pedazo de piernas uuuh qué posadera más bonita y firme evidentemente taconazos taconazos eh con sale de puntillas guau 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 bien 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 venga plataforma me gusta mucho esta plataforma es sí es bastante bastante original bastante cool creo que va así metida bastante fácil y queda muy bien me gusta me gusta con esto esta plataforma vamos a ver el torso venga va qué creéis que nos vamos a contar aquí no lo sabemos bien a ver los colores del pelo son realmente buenos me gusta el acabado para el bikini bastante bien vamos a ver el ojo que tiene abierto bien 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 buen acabado veis el asamblaje vale voy a ponerlo a ver si lo puedo poner bien va ahí lo veis no lo voy a apretar mucho quedan ahí se puede apretar un poquitín más como un par de milímetros pero no me gusta forzarlo así que guau 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 buenísima amigos buenísima que buen día además la postura sí que es verdad que es muy femenina además me gusta bastante hay que tener en cuenta que si estuviera recta pues ganaría unos quizás cinco centímetros más de otras formas la voy a medir así va aquí está había perdido el metro de abajo arriba a ver si lo podéis ver bien ahí 20 y 3 centímetros vale 23 22 centímetros de alta buena figura bastante alta muy buen detalle y lo mismo siempre muy buen precio ya sabéis que después os enseñaré con más detalles hay que buena postura bien 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 me gusta esta figura amigos espero que a vosotros también si tenéis alguna duda si adquirirla o no pues ya está ya lo sabéis sí evidentemente nos vemos a la próxima amigos y Gracias por ver el video.